Ustedes saben que el 8 de mayo pasado fue el día mundial del cáncer de ovario justamente para hablar de este tema, de los síntomas, del diagnóstico, de cómo poder prevenirlo justamente en nosotras las mujeres. Estamos en línea con la doctora Ana Laura Mendania, ella es médica, especialista en oncología clínica del staff médico del Instituto Alexander Fleming en el grupo de tumores ginecológicos. ¿Qué tal, doctora Mendania? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, por favor, gracias a usted por esta comunicación, sabemos que está allí más que ocupada. Pero bueno, este día tan importante, pasado 8 de mayo, que por un lado este día mundial del cáncer de ovario, una fecha establecida sobre todo por las organizaciones de pacientes con el propósito de concientizar sobre este tipo de cáncer. Doctora, un cáncer que, por lo menos la información lo que dice es que es uno de los más agresivos, si se quiere, entre las distintas variantes que hay. ¿Nos puede dar, digamos, alguna información sobre este tema? Sí, a ver, se lo considera así uno de los más agresivos por varios motivos. El primer punto es que el cáncer de ovario no da síntomas específicos puntuales que sean del ovario. Los síntomas se pueden confundir fácilmente con otra patología, con patología intestinal, digestiva, urinaria. Los síntomas son, bueno, esta característica no inespecífica y eso puede dificultar el diagnóstico, que bueno, como en este caso, como en todos los tumores, el principal factor pronóstico en un tumor es el diagnóstico temprano. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, aquí, en general, son pacientes que demoran un poco el diagnóstico porque van de un especialista a otro hasta que, bueno, se encuentra. Ese es uno de los puntos. Y otro punto, la verdad, también importante, que le da esta característica, es que no existe, lamentablemente, al día de hoy, un estudio de screening preventivo, digamos, que realmente haya demostrado que hacerlo efectivamente pueda prevenir o evitar o llevar al diagnóstico seco de un cáncer de ovario. Pero bueno, el factor más importante es el estadio, o sea, el grado de avance que tenga el tumor al momento del diagnóstico. Hay muchos casos en los cuales detectado en estadios iniciales, sí tiene altas tasas de curación. Claro. Y digamos, a ver, ¿cómo se podría prevenir, doctora? Porque recién usted mencionaba que es difícil a veces que la persona se dé cuenta porque se confunden los síntomas y demás. Muchas de las mujeres, a veces sí seguimos como todos los años, ¿no? Un control ginecológico adecuado, pero bueno, mucha gente últimamente se ha tenido que bajar de las prepagas, han tenido que tener otro tipo de medicina, obligado por la situación económica. Y muchos dijeron, bueno, yo la verdad que no puedo pagar, no puedo controlarme. ¿Cómo debemos hacer, doctora, para prevenir esto? Sí, bueno, la recomendación sigue siendo, a pesar de todas estas circunstancias, por supuesto, el chequeo anual médico, en este caso incluido el chequeo ginecológico, que debe incluir siempre toda mujer. En pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Que incluye, bueno, el control mamario, y en este caso específico del ovario, el control del ovario, que es básicamente a través de ecografía transvaginal o ecografía ginecológica. Bien. En un paciente sin síntomas. Y en esos estudios, si llegas a encontrar algo en el nivel del ovario, bueno, existen estudios un poco más profundos, más específicos, para estudiar más en detalle lo que sea que se encuentre en el ovario. Y después, obviamente, que hay situaciones más particulares, por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes familiares de padre, madre, abuela, hermanas, tías con cáncer de ovario, por supuesto, que son pacientes que tienen que estar en mayor control por un posible mayor riesgo. Claro. Pero bueno, toda mujer debe hacerse el chequeo. Y bueno, y lo principal también, ante cualquier molestia que pueda hacer sospechar de algo del ovario, que sobre todo molestias que no mejoren con el tiempo, que no mejoren con tratamiento médico, deben llevar a consultar. ¿Puede llegar a dar amenorrea, o sea, la falta de menstruación, alguna de estas características? En general, el cáncer de ovario se da en la mujer adulta, digamos, después de la menopausia, o sea, la mujer que ya no menstrua. Y bien se pueden dar casos en mujeres más jóvenes, pero el típico tumor de ovario del que estamos hablando, porque hay distintos tipos de tumores, o sea, no son todos los cánceres ovariguales, pero el más frecuente se da en la mujer después de los 60 años. Así que en general la mayoría de las mujeres ya no menstruan, por lo cual suele haber a veces, muy pocas veces como síntoma, al revés, un sangrado anormal, pero no es un síntoma típico del ovario. No es un síntoma típico del ovario. Bien. Sino que los síntomas más típicos de un tumor ovario son hinchazón abdominal, distensión, porque muchas veces se forma líquido, el ovario, digamos, produce un líquido que eso genera la inflamación del abdomen. Bueno, esto puede llevar a problemas de digestión, o digestión más lenta, o sensación de distensión abdominal después de comer, puede generar problemas urinarios, si es que esta compresión, digamos, se comprime la vejiga, puede generar trastornos evacuatorios, digamos, todo porque el ovario está en la zona del abdomen y de la pelvis, entonces por eso es que son síntomas que pueden involucrar otros órganos, que hace que a veces pueda ser difícil pensar en el ovario como primera opción. Perfecto, perfecto. Doctora, estamos hablando con la doctora Ana Laura Mendania, ella es médica especialista en oncología, justamente clínica, y cuál sería el tratamiento, por lo menos lo que se está utilizando, más allá de que hay distintos, como usted bien mencionaba recién y describía, tumores, pero qué es lo que se utiliza, es una medicación, es a lo mejor quimioterapia, radioterapia, cómo se aborda. El tratamiento del cáncer de ovario, en primera medida, es multidisciplinario, es decir, que son una combinación de muchos tratamientos en general, no hay único tratamiento, en general los tratamientos más efectivos y los que más marcan el pronóstico son la cirugía, en este caso no la radioterapia, sino la cirugía y la buena cirugía, o sea, una cirugía bien hecha por profesionales expertos en el tema, digamos, ginecólogos, oncólogos, porque una cirugía de un cáncer de ovario tiene que seguir ciertos protocolos, digamos, que son importantes de cumplir para asegurar que la cirugía sea correcta, y después en general, en la gran mayoría de los casos, se realiza tratamiento de quimioterapia. Recientemente, en los últimos años, hay tratamientos nuevos, que son tratamientos en pastillas, biooral, digamos que se utilizan como complementando a la quimioterapia, es decir, después de la quimioterapia, se llaman tratamientos de mantenimiento para prolongar el beneficio o la efectividad de la quimioterapia, pero en general es una combinación de tratamientos. Perfecto. Y, doctora, digo, si a una persona le detectan este tipo de patología dentro del tratamiento, o sea, si está haciendo quimio, si está haciendo radioterapia, ¿puede llevar una vida prácticamente normal? Digo, prácticamente, entre comillas, dadas las circunstancias, ¿no? Sí, sí, por supuesto que, bueno, cada paciente, cada persona tiene sensibilidad y puede tener distintos tipos de respuestas y tolerancia al tratamiento, pero en general, la mayoría de los tratamientos se toleran bien y permiten llevar una vida, digamos, es la idea, ¿no? O sea, no solo curar y tratar la enfermedad, sino que mantener una buena calidad de vida en las personas. Bien, perfecto. Doctora, ha sido muy amable por esta comunicación. Bueno, un placer. Muchas gracias, muy amable. Al contrario, muy buenas tardes. Un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con la doctora Ana Laura Mendania, matrícula nacional 135.188. Ella es médica, especialista en oncología clínica del staff médico del Instituto Alexander Fleming en el grupo de tumores ginecológicos. Allí lo mencionaba, ¿no? La importancia que es para nosotras las mujeres el tratamiento, pero sobre todo la detección temprana, el hacer los controles todos los años para tratar justamente de prevenir este tipo de patologías.